¿Qué tal? Muy buenas chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy nos encontramos con Enciclopedia Marvel, Tomo 36, X-Men Vol. 5. Vamos a ver qué novedades, qué nuevas, qué sorprendentes cosas nos encontramos aquí. Y tenemos aquí, por ejemplo, héroes, villanos, tecnología, líneas temporales, lo mismo de siempre, como siempre, ya saben, X-Tactics, famosos, ricos y cínicos, un grupo de mutantes que quería la fama y el dinero. Bien, ya se habían tardado en salir unos de estos, no los había visto. Tenemos aquí a Factor X, investigadores mutantes, tras aprovecharse de sus poderes para ganar un concurso, Jamie Madrox usó el dinero para montar una agencia de investigación mutante. Bien, cuando menos lo ocuparon para cosas buenas, esperemos, ¿verdad? Nena Turman, dominio, super heroína con la habilidad de afectar las probabilidades, dominio, también ha sufrido una suerte terrible. Vale, que yo creo que es una de las... una chica con suerte, sí. Yo creo que es una de las que aprovecharon para ganar ciertos concursos y ocupar ese dinerillo. Y en Mesías Mutantes a Hope, como primera mutante nacida tras los terribles eventos de D.A.M., Hope tenía muchas expectativas sobre ella. Hope Summers, ahí la otra. Hope Summers, madre mía, no me digas que es la hija de... de este Scott Summers de Ciclope Chicoz. Wow, ahí la tenemos, tenemos aquí a Jean-Marie Beauvier, Aurora, una mutante de deslumbrante brillantez que se mueve a velocidad sobrehumana. Aurora es difícil de encontrar, si se mueve rápido, pues obviamente va a ser bastante complicado agarrarla o encontrarla. Aquí hay Jamie Madrox, el hombre múltiple. Este mutante es su propia multitud capaz de replicarse a sí mismo y sus increíbles poderes muchas veces. Wow, o sea, esto está... Bueno, aunque aquí tenemos no es inteligente en la media, fuerza, velocidad, resistencia, todo en la media, pero vaya que, bueno, supo aprovechar su mutación, bueno, su gen mutante, sus poderes, supo aprovecharlos. Aquí lo tenemos de bebé, Jamie Madrox, problema doble en lo relativo a la vida y el amor, Madrox y sus duplicados tienen algunas serias diferencias de opinión. Ahí lo tenemos, este sí que tiene conflictos personales. X-Men cazando a Vulcano. Cazando a Vulcano se dispuso a buscar venganza contra los She-Hard. Javier usó un equipo de X-Men para detenerlo. Ahí los tenemos, aliados vitales como el Profesor X, uno de ellos, X-Men, equipo de Picara. Picara montó una unidad de respuesta rápida con algunos de los X-Men más peligrosos e impredecibles. Ahí los tenemos, algunos de sus amigos o enemigos, Lady Mente Maestra, Estrella del Norte y Aurora. Bien, aquí sí nos sabemos si son buenos o malos, aquí por ejemplo. Hasta los huesos, Médula, con una personalidad tan puntiagoda y peligrosa como su huesudo exterior, Médula ha luchado junto a los buenos y a los malos, pero en su corazón es una mujer X. Bien, como muchos que se dedican a pelear contra ellos y contra los buenos, malos y contra todos. Estrella del Norte, cerebro lavado. La muerte de Estrella del Norte a manos de Lobe Snow fue repentina e inesperada, pero su vida después de la muerte fue impactante de verdad. Se revivió, madre mía. Bueno, aquí puede pasar cualquier cosa en el universo Marvel. De Megan Winnie, Ada. Megan adoraba su naturaleza mutante hasta que la llevaron al reino del limbo. Ahí la tenemos al limbo y de vuelta. Bien, tenemos aquí a Quentin Coyer, luchador por la libertad y futuro de la raza mutante o idiota adolescente. Vale, aquí sí, vale. Que este es uno de los genios, ¿eh? No había visto tanta inteligencia en alguno de estos superhéroes. Ahora vamos a ver qué más tenemos de este lado. Mutante encubierta. Sabia descubierta hace mucho por el profesor X. Sabia se convirtió en su topo en el club fuego infernal. O sea que es buena. Vale, que puede aumentar. Inteligente, fuerte, rápida. Puede aumentar sus habilidades, ¿eh? Vale, buena mutante. Ya tenemos aquí a X-Men, equipo de ataque con varias fuerzas luchando por el control del primer mutante nacido tras el D.A.M. Ciclope reunió a sus buscadores principales. Tenemos aquí de este lado a Escuadrón Force. Bueno, X-Force, Escuadrón Asesino Secreto. Ciclope le pidió a Lobe Snow formar un equipo para derrotar a los purificadores que odiaban a los mutantes. Vale, esto, esto ya es nuevo, ¿eh? Ya aquí vemos más, más, la guerra más, más de cerca de los mutantes. Con vosotros, las cuclillos de Stepford. ¿Y esto qué es? Este poderoso colectivo de mutantes femeninas podría ser el mayor recurso de los X-Men o un peligro mundial para la raza mutante. Vale, quintillizas, telépatas, ¿pero qué es esto? Vale, vale, muchas cosas nuevas. Les dije que nos íbamos a encontrar con algo nuevo y aquí está. Hueca, carousela, fortachón. Este ocurrente mutante puede ser un cómico natural, pero cuando hay que ponerse serio es uno de los luchadores más duros que hay. Vale, vale, que con esa carita de serio se ve bastante, bastante malo ver. Ruidosa y orgullosa, Shireen. Una voz que se puede seducir y manipular, aturdir y romper objetos. Shireen tiene mucho por lo que gritar, ¿vale? ¿Por qué siempre hacen este tipo de hincapiése a sus poderes? Tiene mucho que gritar, si es su poder. Bueno, no lo entiendo, ya, ya, me callo. Tormenta, vida tempestuosa. Ya sea venerada como diosa o respetada como líder del equipo de los X-Men, Ororo Munroi ha tenido poco tiempo para su vida personal. Vale, Ororo Munroi. Eso no me lo sabía, así se llama Tormenta. Vale, a lo mejor lo leí y no lo recuerdo. Pero bueno, vamos de este lado a James Proustard, sendero de guerra. Creado bajo la sombra de su legendario hermano Ave del Trueno, James se esforzó por encontrar su propia identidad como sendero de guerra. Y ahí tenemos otro viaje espiritual, como siempre aquí son espirituales o oscuros o de luz o, bueno, etc, ¿verdad? X-Men, jóvenes, X-Men. Con los X-Men disueltos y la mansión en ruinas, Donald Pierce engañó a un grupo de jóvenes mutantes para convertirse en un nuevo equipo de asesinos. Los tenemos X-Men oscuros. Aquí, cuando hubo disturbios mutantes en San Francisco, Norman Osborn formó su propio grupo de X-Men. ¿Norman Osborn? ¿Cómo? Vale, 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 que demasiados X-Men en esta... Demasiados mutantes. Kylie Gibney, chico salvaje, como feroz mutante, con apariencia animal. La suerte estaba en contra de Kylie Gibney desde el principio. Bien, ahí lo tenemos. Parece que es bueno. Sí, es bueno, aunque se vea así como un monstruo y se vea malo, es bueno. Que las experiencias no engañan. Nate Gray, X-Man. ¿Qué es este X-Man? Dándose cuenta del completo potencial de su Gen X, joven Nothing's Great se jactaba de prodigiosos poderes. Bien, ahí lo tenemos. Es bueno, bien... Oscura, es bueno, es bueno. También, no sé por qué estos últimamente se ven malos, pero son buenos. Bien, tenemos aquí a Estrellas Mutantes. X-Tactics, nacidos en las cenizas de un X-Force rival. Los jóvenes miembros de X-Tactics eran tanto héroes mutantes como famosos de la telerealidad. Bien, ahí los tenemos. Estos... Las estrellas de X-Tactics. Este nombre está bastante difícil. X-Tactics. Chica muerta, nombre real. Rayo Luna. Tenemos aquí a Dove. Tenemos acá a Vivi Sector. Vale, bueno, unos de ahí, ¿verdad? Bien, tenemos aquí a Última Generación. Jóvenes X-Men reunidos bajo un engaño por un villano. Disfrazado, un equipo de extraordinarios jóvenes mutantes descubrían su verdadera herencia heroica. Bien, ahí los tenemos. A ver si aquí los tenemos a continuación. Peones del Cosechador. Bien, tenemos aquí Sala de Entrenamiento Consciente Peligro. ¿Esto qué es peligro? Cuando el programa de entrenamiento de combate de los X-Men adquirió conciencia, condujo a una mutación tecnológica letal. Nombre real no se aplica. Peligro. Danger. O no sé cómo le llamarán, ¿verdad? Su nombre real. Esta es la traducción, obviamente. Tenemos aquí a Factor X. Operaciones expandidas. El disfuncional equipo de Madrox creció con la adicción de varios antiguos X-Men. Cada uno con sus propios problemas. Tenemos algunos. Medio Futuro. Tenemos Cortex. Ruby Summers. Cíclope Futuro. Doctor Doom. Madre mía, ¿y qué es aquí? Adiclock. Tenemos Genesis. Pero estos ya son de X-Force. Asesinos de Apocalipsis. Después de que Cíclope disolviera X-Force. Arcángel y Lobesno montaron otro equipo secreto para matar Apocalipsis. Vale que Apocalipsis. Suena bastante poderoso para hacer un grupo y luego otro y otro para combatirlo. A continuación, Cassandra Nova. La villana que causó el daño más duradero a los X-Men. Fue una enemiga con la que solo lucharon una vez. Vale. O sea, como una enemiga con la que lucharon una vez y les causó más daño. Vale, o sea, que era muy poderosa. Qué bueno que la derrotaron. Bueno, eso creo. Magneto o puestos polares. Conquistador mundial o salvador. Villano o visionario. Magneto es el estudio definitivo en las contradicciones. Bueno, este es cierto, de este tipo. O sea, es bueno, pero a la vez te puede dar la espalda y adiós. Cruzados, antimutantes, purificadores. William Straker lanzó a este grupo de fanáticos para cazar y matar mutantes de todas partes. Bueno, este William Straker es el que, si más no recuerdo, el que atrapó a Lobesno. Le inyectó el a Diamantum porque era como de huesos sus garras y todo. Bueno, lo que saca su esqueleto y se lo cometió en la Diamantum. Bueno, si se llama así, ¿no? Tenemos aquí a Xelene Galio Xelene. Esta diosa demoníaca con aspecto de vampiro ha sido una fuerza del mal desde que los océanos se tragaron Atlantis. Bien, ahí la tenemos. Hechicera mutante. Bien, muchos mutantes que no conocemos. Como por ejemplo aquí. Sentinel asesino Bastion. Su determinación para eliminar a todos los mutantes llevó a su caída. Bien, ahí lo tenemos. O sea, que es... Bueno, es que ya hay mutantes buenos, malos, malos contra malos, buenos contra buenos, buenos contra malos y etc. ¿Verdad? Ya no sabemos qué puede pasar aquí. Manipuladora de la materia, Amelia Bug. Amelia se vio atrapada entre los dos mutantes más poderosos y de ideologías enfrentadas. Bien, ahí la tenemos. Los supuestos se atraen y eso lo he escuchado muchas veces. Bien, tenemos de este lado el X-Coptero. El X-Coptero, el helicóptero, ¿no? Aunque no se usan demasiado los X-Copteros, han demostrado ser una sigilosa forma de transportar a los seres mutantes a la batalla. Oye, yo me quedé con sus navecitas, ¿verdad? No sé cómo se llamaban. Aquí lo tenemos. Puede que los X-Men tengan vehículos más rápidos, pero el X-Coptero es perfecto para llevar al equipo a zonas urbanas congestionadas o vertiginosos terrenos montañosos. Bien, ahí lo tenemos. Me imagino que también se puede camuflajear y demás, ¿verdad? Pero vamos a ir de este lado. Línea temporada de X-Men en los 2000, parte 1. El nuevo milenio viejo. Vio viejos equipos reformándose a X-Force, convirtiéndose en X-Tactics y un genocidio en Genosha. Bien, del 2000 al 2005, cinco añitos. Ahora estamos cada vez más cerca. Vamos a ir y hemos llegado al final, chicos. Y hasta aquí lo dejamos. Ya saben, espero que les haya gustado este video. Si, si, regálame un buen me gusta, suscríbanse, comenten, sugieran lo que quieran, los de con esto. Adiós.